No, 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 pero yo te voy a decir lo que es la realidad. Vos me estás hablando de la tasa, vos me estás hablando del precio y todo, y yo te voy a decir lo que pasa en el registro de los propios automotores. La gente va, compra, invierte. Está buena la cuestión también. Tengo plata, le hago la pregunta. No te pregunto a vos del tema de la inflación, pero con esto me lo podés contestar. Tengo pesos. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes si tuviesen pesos? Los guardan, compran un auto, porque muchos compran un auto como reserva de valor, que es tristísimo que comprar auto como reserva de valor, porque no es inversión un auto. Bueno, ahí también está la posibilidad de invertir los bonos de YPF, por ejemplo. ¿Cuánto? El bono de YPF te da el, creo que el 12 anual de tasa, el 13% anual, con una inflación del 20... ¿Cuánto es la inflación? Depende de quién la mida. Bueno, ¿cuánto es para vos o para la...? Depende de quién la mida. Pero bueno, la media. ¿Cuánto? La media, 20%. ¿20%? ¿20%? Bueno, con el bono se les perdían. Bueno, y también contamos los aumentos salariales, contamos los aumentos de la jubilación. Bueno, pero por eso... No, tanto, ya yo tengo un dato. Quiero ahorrar, quiero ahorrar. ¿En qué lo hago? Si ustedes quisieran ahorrar, ¿en qué lo harían? Y, sin ninguna... Digo, coincidimos la importancia del ahorro para una sociedad, ¿no? Sí, siempre. Sin ninguna duda, creo que el ahorro es una medida muy importante. Como vos decís, hoy en día es la derivación a la compra de un automotor, a la compra de un electrodoméstico, de importancia. Y bueno, todos aquellos que estamos hablando de un segmento muy pequeño, es la posibilidad del acceso o de la compra o inversión en una propiedad inmobiliaria. Creo, sin ninguna duda, que también es una discusión que debe realizarse. Yo estoy muy de acuerdo con la posibilidad de la especificación de la economía argentina. Me parece que los argentinos, sin ninguna duda, debemos tener una ponderación y un respeto para nuestra propia moneda. Yo coincido con eso. Pero, nuestra cultura tradicional hace que el argentino haya estado muy acostumbrado a la ahorro en dólares... Y te explico por qué. Yo creo también que la gente tiene que pensar en pesos, pero digo, pensemos en pesos, negociemos en pesos, hagamos contratos en pesos, paguemos a los empleados en pesos, pero no emitas muchos pesos porque me deprecias el peso. Me obligas a estar en una moneda que se deprecia. O sea, ¿la gente por qué busca el dólar, el euro, el yen, el sol? Porque el peso se deprecia. ¿Y por qué se deprecia el peso? Por una tasa de emisión monetaria de 40% anual. Esto no lo inventé yo, no lo inventó Mañeto, no lo inventó nadie. O sea, está en los informes del Banco Central. Y eso es bastante nuevo. Eso es del nuevo kirchnerismo. Eso es de la reforma de la carta orgánica del Banco Central hace dos años, si no me equivoco. Pero igualmente, yo estoy de acuerdo con lo de la emisión monetaria. Pero no discutimos o no debatimos cuáles son las causas de la inflación. Para vos, la causa de la inflación es solo la emisión monetaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no creo que sea la única causa de la inflación la emisión monetaria. Insisto que en Argentina nosotros no ponemos hincapié en que no existe diversificación de oferta. Que los formadores de precios son muy pocos. ¿Por qué no da resultado el congelamiento? Yo te voy a dar un ejemplo concreto de lo que ocurre en Villa Constitución. Dale, por ejemplo. En Villa Constitución tenemos posibilidades de acceder a la telefonía o a la televisión solamente con dos empresas. Cablevisión y DirecTV. Y no tenemos ningún tipo de oferta extraña. Vos vas a Buenos Aires, y lo estamos viendo todos por televisión, que hay cuatro o cinco más empresas que están ofreciendo todos los productos a 150 pesos. ¿Cuántos pagamos nosotros, los villenses, por esos tres productos que serían el teléfono, la televisión y la posibilidad del internet? ¿300 o 400? ¿Por qué? Porque no hay competencia. ¿Y por qué no hay competencia, Karina? Creo que no hay competencia porque me parece que es una deuda muy importante del kirchnerismo y que tiene que ver, creo, con la profundización del modelo. Yo tengo una pregunta. En que no se ha incentivado la posibilidad de la generación de empresas que puedan competir en diferentes rubros y materias. Hay un tema que está soslayando, que es la amplitud del mercado. Cuanto más grande es un mercado, más diversificado y especializado está. Por eso yo voy a hacer una metrópoli, vas a encontrar a un doctor que es especialista en aorta o especialista en riñón, y a un especialista en los molares y a uno en los premolares. Cambio en un pueblo, generalmente tiene el médico del pueblo. ¿Por qué? Porque el especialista necesita amplitud de mercado. Bueno, con la competencia pasa lo mismo. ¿Es negocio poner otra empresa de cable? Quizás sí, quizás no. ¿Vos la pondrías? Digo, cuanto más grande es la población, más atractivo es el mercado para invertir en algo específico. Sí, pero por ejemplo, ¿qué nos ocurre con Telefónica y Telecom? Exactamente lo mismo. Eso es distinto, eso es distinto. Han hecho un acuerdo después de la regulación de que Telefónica no se involucra en la situación o en el territorio de Telecom y a la inversa. Y los únicos que perdemos en esta situación son los consumidores. Entonces yo digo, lo mismo sucede con los lácteos, que los precios los fija la Serenísima, y que el resto fija de acuerdo a los precios porque fija la Serenísima. ¿Por qué no están funcionando los precios congelados? Les pregunto a los dos. Yo creo que, mirá, yo te voy a decir algo, y tiene que ver con la gente a pie, con lo que nosotros vamos a los barrios. Está igual, también somos todos, digamos. Sí, a la hora de hablar somos todos. Yo te estoy diciendo que va al mercado, mi vieja va al mercado, y te voy a decir algo. Por ejemplo, el día, que es una de las cadenas que está adherida al convenio del gobierno, tiene una diferencia muy grande con los demás, súper. Y en Rosario, hoy justamente vino un día mía a visitarnos a la unidad básica, a Dolia, y también se está dando en Rosario. Entonces, hay, si vos implementas una política verdaderamente, donde controlás, donde guías también a la población, porque no solamente es dar una política y no darle organización a la población, vos tenés que estar detrás de eso, podemos llegar a tomar buenas medidas de económica. De hecho, yo acá te iba a tirar un dato, que tanto estábamos hablando de la industria. En el 2003 había 80 parques industriales. Después, al día de la fecha, tenemos 330, 223 en construcción, y queremos llegar a los 500. ¿Que abastece en el mercado local? Ahora, también, otra de las opciones, y creo que muchas veces lo hemos discutido con Karina, es apostar a las cooperativas. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una cooperativa de internet, como es Interlink, para darles un ejemplo de los villenses, donde tiene un precio mucho más cómodo que las de las telefónicas. Y vos me decís, Interlink va a desaparecer. ¿Se está fundiendo o no? Interlink está en funcionamiento. Y si apostamos a la producción también, a través de cooperativas, a través de una manera societaria, solidaria. La industria que tiene futuro, es la industria que cada vez puede abastecer a más consumidores. Y que en algún momento, la ciudad le queda chique, pasa a la provincia, la provincia le queda chique, pasa al país, pasa al país, y empieza a exportar. Acá tenemos un ejemplo de una industria de primera línea. Totalmente. Es muy fácil, a ver, esto se vio también en el segundo gobierno de Perón, la famosa sustitución de importaciones, lo que termina generando es una industria subsidiada por los consumidores, porque no pueden acceder a bienes más baratos que vienen del extranjero. Y termina generando que produzcamos cosas que no tendríamos que producir, porque nos tendríamos que concentrar en otras, en las que somos competitivos. Digo, hoy tenemos tecnología que se ensambla en Tierra del Fuego, y que se ensambla, que los componentes no son argentinos. Pero antes no se ensamblaba. Está bien, ¿y qué haremos? ¿Es más caro? Sí, pero vos te das cuenta que los teléfonos son relativamente más caros que cuando los importábamos, o estos aparatos. Entonces, antes no se ensamblaba. Está bien, generamos una planta con fuente de trabajo. Bien, ¿quién lo paga eso? ¿El consumidor con la diferencia del precio? Sí, pero si no existieran las fuentes de trabajo, el modelo lo enserraría. O sea, terminaría como la década metemita. No, porque el consumidor... Importaríamos todo, hasta el corcho, y la desocupación estaría por arriba del 30%. No, 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 porque vos con esa diferencia de precio que pagás por la tecnología más cara, la asignás a otra cosa. Esa plata no desaparece. ¿Y vos qué considerás fundamentalmente que nosotros deberíamos producir, en qué materia deberíamos producir para después poder exportar? No, yo creo que acá hace falta una industria pesada, pero verdaderamente pesada y competitiva a nivel mundial, que no existe. ¿Qué producto industrial fuerte estamos sacando al mundo hoy? A ver, el modelo, muchachos, y acá pueden disentir, se basa en la explotación de la soja. Hoy seguimos dependiendo de la soja. Seguimos dependiendo del precio internacional de la soja. Soja y suerte, como dijo algún analista. No sé si ustedes comparten o no comparten. A ver, yo creo que la soja tiene un punto muy importante. No es lo único que ha abastecido este modelo. Pero quizás, en lo que corresponde a la profundización, uno debería empezar a analizar si este modelo que se plantea como de sustitución de importaciones, se ha transformado en un modelo extractivo de materias primas. Es una discusión que nos tenemos que dar. Pero no solo el kirchnerismo. Es una discusión que tiene que darse, creo, todos los partidos políticos. ¿Qué tipo de país queremos? Si queremos continuar con un modelo agroexportador, que creo que realmente es un modelo que no va a autoabastecer la cantidad de habitantes que hoy tiene la República Argentina, o realmente queremos ir a un modelo de profundización, de sustitución de importaciones, y obviamente, como decís, empezar a dejar esta posibilidad de la extracción de las materias primas y de empezar, digamos, a diversificar el modelo. Yo digo, la industria del acero, la industria del automóvil, la industria de la construcción. Creo que habría que empezar a profundizar en todas estas cuestiones. Lo bueno es, lo que sería bueno discutir es, ¿de dónde van a salir los recursos para todas estas cuestiones? Porque esta es la discusión fundamental. Europa subsidia a la agricultura a través de la industria. Cuando nosotros intentamos con la 125 profundizar en un modelo de sustitución de importaciones y que el sector que estaba ganando muchísimo dinero y que creo que fundamentalmente lo ganaba por el aporte de todos los argentinos con el sostenimiento del dólar en un momento, en un precio competitivo, cuando si el Estado y la gente no lo sostenía iba a bajar muchísimo, cuando se intentó buscar el recurso para subsidiar la industria, fue desastroso. Sabemos cuál fue el resultado de la 125. Sí, sí, por supuesto. Se me va el tiempo, por eso quiero ir a la última parte de la charla y les pido a los dos que vuelvan en un futuro cercano porque creo que está muy interesante. Vamos a la parte local. Les voy a hacer simplemente una pregunta. Son los dos precandidatos a concejal. Sí. ¿Qué cambiarías si fuese concejal de Villa Constitución? ¿Cuáles serían tus primeras medidas o qué te gustaría modificar? Yo profundamente creo que estamos hablando de una dirigencia política mucho más presente, mucho más presente con el pueblo, mucho más presente en los barrios. Vamos, si bien los dos, el Frente para la Victoria es un frente electoral, Karina está en la otra lista. Van a competir entre ustedes. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso profundiza la democracia. Yo creo que eso es uno de los resultados de la década. Y eso es que todos los ciudadanos puedan votar en internas y que no solamente los afiliados de los partidos políticos voten en internas es muy bueno. Bueno, primera medida si utiliza el consejo. Incorporación de los jóvenes al trabajo urgente. Karina. Yo cambiaría algo que vengo sosteniendo de un déficit de Villa Constitución. La improvisación. En Villa Constitución hay muchísima improvisación. No tenemos claro qué es lo que queremos ser, a dónde vamos a ir, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Entonces yo creo que intentaría de alguna manera profesionalizar. Y esto no quiere decir llevar profesionales al consejo o al ejecutivo, sino fundamentalmente tratar de trabajar en nuestras necesidades y en nuestros objetivos de una manera proyectiva, con un proyecto a largo plazo. Bien. Como ven, me quedaron un montón de temas por tratar. Bueno, después no vamos a venir seguramente. Así que los voy a invitar a otro programa. No hay ningún problema. Sí, gracias. Un placer. Muchas gracias por venir. Y a ustedes quédense con nosotros que después del corte seguimos con el elevador. Gracias. Gracias.